Hola, hoy vas a conocer los números. Ya conoces los números de 1 a 10, después conociste de 10 a 100, y aquí estamos. 100, 100, 100. Hoy vamos a conocer obviamente los números de 100 hasta 10, exacto, entonces de 100 hasta 1000. 100, 10, 100. Aquí escribí ya esto, porque ya lo conoces, y escribí también 200. 200 porque es lo único que es irregular en nuestra lista que ves aquí en la pantalla. 200. Muy bien, para poder componer, para crear la palabra que necesitamos, entonces 300, 400, etc., vamos a necesitar obviamente los números que ya conocemos. de 3 a 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y obviamente estas pequeñas palabritas que aquí escribí. Set y está. Set y está. Y mira qué pasa. De verdad, ya te voy a explicar la regla, pero dime aquí la única diferencia entre set y está, cuál es? Obviamente es un vocal, ¿sí? Aquí tenemos un vocal E, y aquí, bueno, el orden también cambia, y tenemos A. ¿Cuál es la primera vocal de alfabeto E o A? Obviamente A. Entonces A va a servir para nuestros dos primeros números que necesitamos. Entonces, 300 y 400. Y para el resto, vamos a usar set. Muy bien. Ahora dime cómo entonces es tres. 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 Está. Tres. Está. Entonces, trescientos. Muy bien. ¿Y cómo se dice entonces cuatro? Cotre. Y cuatrocientos. Cotre. Está. Mira, muy fácil. Esta es la regla. Tres. Cotre. 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 Muy bien. Y mira, para el resto, todavía más fácil, vamos a usar la palabra set. Set. Bueno, entonces, ¿cómo se dice cinco? Pionch. Set. Muy bien. ¿Cómo se dice seis? Seis. Set. Seis. Set. Muy bien. ¿Cómo se dice sietecientos? Siedem. Set. Siedem. Set. Muy bien. Ocio. Osiem. Set. Osiem. Set. Muy bien. Y nueve. Dziewiąc. Set. Dziewiąc. Set. Bueno. Muy bien. Perfecto. Entonces, la repetición. Bueno. Lo más irregular. Sto. Y dwieście. Después. Trzysta. Czterysta. Trzysta. Czterysta. Y después, todo el resto. Pionch set. Seis set. Siedem set. Ocioem set. Dziewięć set. Bueno. ¿Qué te parece? ¿Fácil o difícil? Muy fácil. Y vamos entonces a solo terminar estos números con obviamente tishons. Sí, yo te dije, hoy vamos a conocer los números. De sto a tishons. Fácil.